Hoy en nuestro programa conoceremos los tips y formas de innovación. Además, Andrés Gushmer, empresario deportivo, nos cuenta cómo inició en el mundo del emprendimiento. Y el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios nos explica cómo llevar a cabo una idea. Si quieres saber más sobre el mundo del emprendimiento, quédate aquí en Visión Emprende. Hola, bienvenidos a su programa Visión Emprende. ¿Alguna vez se han preguntado qué es eso que distingue a las grandes empresas y lo hacen perdurar en el tiempo? Hoy hablaremos del núcleo de las startups, la innovación. Gracias por acompañarnos semana a semana en Visión Emprende. El día de hoy vamos a conversar sobre la innovación. Y para iniciar el programa quiero mencionar una frase de Theodore Levitt que nos dice que la creatividad es pensar ideas nuevas, pero la innovación es hacer ideas nuevas. Y esta frase nos da una idea bastante clara de que la innovación está ligada a la acción, al desarrollo de esas nuevas ideas, que no solo se queden en pensamiento o en idear, sino en ejecutarlas. Así es, son estas ideas que han transformado y han cambiado el mundo. Bueno, la innovación básicamente es tomar el conocimiento ya que hemos adquirido a través del tiempo y aplicarlo para lograr alcanzar una meta determinada. En otras palabras, es un cambio que produce novedades. Pero pensemos un poquito y aprendamos. ¿De dónde surge este término innovación? Viene del latín innovatio, que quiere decir crear algo nuevo. Jan, y algo que debemos caer en cuenta todos los emprendedores es que hoy en día que estamos viviendo en toda la era de la tecnología, la innovación toma un papel muy fundamental. La innovación yo pienso que ya no es una opción para las empresas, ya no es una opción para los empresarios, los emprendedores, sino es una obligación. Y más aún que estamos viviendo la era de la tecnología, las empresas nacen con ideas diferentes, ideas disruptivas, para solucionar problemas y para crear oportunidades. Aterricemos un poquito la idea y el tema que es bastante bueno. Todo el mundo habla innovación e invierte en innovación y los congresos son de innovación. Pero acordémonos del caso Kodaks. Kodaks, la más grande empresa de fotografías, tenía el 90% de participación del mercado aproximadamente en el siglo pasado, inventora de la cámara digital y ¿qué pasó? ¿Qué es Kodaks hoy en día? Y ni hablar de BlackBerry, por ejemplo. ¿Qué joven, qué empresario no quería sentirse como esas grandes esferas del nivel de empresario y emprendimiento? Quebraron estas empresas por no entender la importancia de la innovación en su modelo de negocio. Tiene que transformarse y tiene que ser diferente. Así es, perfecto que traes ese tema de BlackBerry a la conversación porque es un ejemplo muy claro de lo que le puede suceder a cualquier empresa que se queda en su zona de confort y que piensa que ya alcanzó la cima o quizás tiene la idea de que ya alcanzó la clave del éxito y piensa que lo que tiene que hacer es mantenerse así. Y es una idea totalmente errada porque las empresas que piensan que ya alcanzaron la clave del éxito deben esforzarse por seguir escalando, buscar otras opciones, no hay tiempo para quedarnos dormidos, no hay tiempo para confiarnos porque es allí cuando la competencia puede tomar ventaja, puede innovar y la historia de BlackBerry nos cuenta todo. Entonces, hemos hecho una encuesta con las personas, hemos buscado opiniones del público para conocer qué opinan acerca de por qué estas empresas han quebrado, por qué la innovación es importante. Veamos qué nos cuentan ellos. ¿Conoce por qué las marcas Nokia y BlackBerry han disminuido su popularidad en la venta de celulares? En el caso de BlackBerry, ellos no buscaban innovar. Se confiaron mucho porque tuvieron su momento de fama y pensaron que esto iba a seguir así por un buen tiempo. Más que todo pienso que pesó bastante la competencia porque empezaron a salir muchas empresas que hoy en día son las pioneras en la tecnología con sistema Android. Nos sacaron tecnología nueva que llame la atención como lo ha hecho iPhone con tantos celulares nuevos que han hecho o Samsung con batallas táctiles. Pienso que desapareció el mercado porque no fue lo que la gente quería en sí. Nunca tuvieron actualizaciones tampoco de vidas que necesitaron para quedar en el mercado. No se innovaron lo suficiente para complacer las necesidades que nosotros queríamos. Es increíble Fiorella como los consumidores percibimos estos cambios y somos cada vez más exigentes. Es que en un mundo de internet, la conectividad, el alcance de las redes sociales queremos las cosas instantáneas, rápidas. Y si la competencia que puede ser pequeña, grande o mediana saca un producto diferente, realmente nos volcamos a consumirlo. Ahora innovar es crear una empresa, una startup y puedes comenzar desde cero con capital semilla o capital grande de inversión. Es por esto que nace AGI, la asociación de jóvenes empresarios y tenemos una nota bastante interesante. Veamos a continuación qué podemos aprender de la innovación en el mundo empresarial. La asociación de jóvenes empresarios nace a finales del 2013 con un proyecto que impulsamos unos jóvenes empresarios justamente para buscar crear un gremio que trate de velar por los intereses de los que hacemos empresas desde muy jóvenes. AGI Ecuador es la AGI más nueva de todas. Sin embargo, hemos tenido mucho apoyo de los países amigos para que se vaya fortaleciendo y también aprendiendo su expertisa. Y eso también nos ha servido aquí en Ecuador irnos posicionando de una manera adecuada. Somos parte del Comité Empresarial Ecuatoriano, tenemos un gran apoyo de la Cámara de Industrias que inclusive nos han facilitado su sede para hacer oficina ahí. También apoyo de la Cámara de Comercio, en Quito de la Cámara de Producción y la Cámara de Comercio de Quito. Como un gremio que somos, tenemos servicios de capacitaciones y servicios de asesorías. Tratamos siempre de buscar ese valor agregado, esa diferenciación para que el joven empresario o el emprendedor que al inicio de su idea o de su proyecto tiene que hacer muchas de las actividades, y es que no son todas, pueda adquirir esas competencias para poder lograrlo de manera satisfactoria. A eso le sumamos también el networking, que para nosotros es muy importante, el tratar de que hayan esas redes de contacto. Tenemos oportunidad de asistir a eventos públicos o privados en que podemos emitir nuestras opiniones. Se nos hace partícipe, por ejemplo, en el caso de la ley de emprendimiento o ciertas iniciativas de la Asamblea. Hemos tenido para este año o esta edición 250 postulaciones y hay chicos y chicas que tienen sus proyectos de diferentes ciudades. La idea es que en su momento estas personas puedan sumarse también a la asociación porque queremos seguir creciendo en número de socios y así fortalecer nuestra red. Andrés Cornel, actual presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, nos comentaba cómo surgió esta idea, Jan, de que se juntaron muchos jóvenes que tenían esta necesidad de crear un gremio representativo, de crear un gremio que los permita, los ampare a ellos, los permita aparecer en el mundo empresarial, porque cuando tú recién te pones tu negocio y eres muy joven, muchas personas, muchas empresas no te toman en cuenta por el hecho de ser jóvenes y no toman en cuenta tampoco tus necesidades como joven empresario. Esto nos ha comentado Andrés Coronel. Muchísimas gracias. Es que el hecho mismo, Fiorella, de la capacitación, de que te ayuden con la mentoría, que te vean las formas de vincularte con otras empresas, buscándote proveedores es fundamental. Y quiero aclarar algo, Fiore, que creo que es básico. Básicamente lo que tratamos de decir en la innovación o en el contexto de innovación es que la creatividad juega un papel fundamental. Que resulta, todos somos personas creativas. Desde muy niños, desde muy pequeños, aprendemos con distintas cosas, pensamos, coloreamos, pero resulta que ingresamos a un modelo de sistema educativo y que nos enseñan no a desarrollar nuestro pensamiento creativo, no a pensar, sino a recordar y memorizar. Y terminan poco a poco matando la creatividad. Vamos a ir desenvolviendo este tema, así que no se despeguen que en el próximo bloque venimos con muchísima más información. Ya venimos. Retomamos este segundo bloque y estamos hablando de innovación. Y uno de los puntos fundamentales del progreso que todos los empresarios deben reconocer es que el éxito está en la innovación. Si nos ponemos a pensar y vemos alrededor nuestro, Jan, vemos dónde hay una oportunidad, dónde hay una solución que dar, dónde hay un problema que necesita ser atendido y centramos nuestra atención y nos enfocamos en buscar algo que solucione ese problema, tenlo por seguro que las ideas van a venir, tenlo por seguro que vas a empezar a idear cosas creativas y vas a ponerte a trabajar en ello y es allí cuando se crea la innovación. Y es que muchos emprendedores, en el momento de comenzar su idea de negocio, se ponen una empresa más de lo mismo. Si en su mercado venden zapatos, venden comida, hacen lo mismo. Y qué resulta? La parte diferenciadora es que no les gusta pensar, no les gustan crear este tipo de nuevos conceptos porque requiere un sacrificio. Jan, y lo típico es que un emprendedor ve que a otra persona le está yendo bien vendiendo carteras, vendiendo zapatos y va y se pone lo mismo porque piensa que al otro le está yendo bien, a mí me va a ir igual de bien y realmente no es así. Pensemos un poquito, digamos, cuál es la importancia real de este tema de la innovación. Pues bueno, esto aumenta la productividad y el desempeño de los trabajadores. Qué resulta? Empresas como Google, empresas como Facebook, tienen espacios creativos, espacios didácticos de juego, aire libre, incluso la famosa fiesta del mediodía. Dicen que esta fiesta, esta siesta del mediodía te permite aumentar tu producción aproximadamente en un 60%. Cuán importante es descansar y crear cosas nuevas. Bueno, son cosas que las empresas, tendencias que adoptan, oportunidades que, encuentran para dar un mejor ambiente laboral a sus empleados. Y ya sabemos qué es innovar. Ahora pensemos, Jan, cómo hacerlo? Porque existe el caso de que las personas no saben cómo hacerlo. Quizás tienen ideas, pero no saben cómo ejecutarlas. Es importante que podamos enseñarles. Innovar puede ser crear valor a tu empresa, aportar con algo diferente. Puede ser crear un producto que no existe, dar una solución a un problema, pero no solo puedes innovar en productos. También puedes innovar con servicios. Así es. Decía Tim Kut, ahora el nuevo CEO de Apple, decía que la innovación resulta a veces complicada, querer crear algo nuevo, diferente, algo mágico. Simplemente puedes innovar, haciendo pequeños cambios, muy pequeños, que parecen invisibles, pero es lo que marca la diferencia. ¿Qué tal, Fiorella? Si ahora vamos a entrevistar, habrá una entrevista de Guillermo Vizcaíno, un emprendedor que tiene un espacio de coworking. Este tema de coworking que son temas nuevos que han surgido. También es innovador. Que es muy innovador. Así que veamos la siguiente entrevista. Mi nombre es Guillermo Vizcaíno y soy el fundador de Workshop Coworking y Workshop Coworking es un espacio multifuncional enfocado al desarrollo de los nuevos emprendedores y freelancers de Guayaquil. Coworking es un nuevo modelo de negocio que está directamente enfocado a que ya no trabajemos solos porque esto nos crea una sinergia que nos permite ser más productivos, trabajar en equipo y no necesariamente con personas de nuestra misma empresa sino con otras empresas lo cual nos permite crecer en conjunto de tal modo que podemos cambiar proveedores, cambiar clientes, trabajar juntos y pues así todos trabajar para tener una misma meta que es todos conseguir el éxito como empresarios. La propuesta de valor de Workshop Coworking es súper innovadora en el sentido de que estamos muy enfocados a ayudar al emprendedor. Entonces tenemos los precios más competitivos del mercado, trabajamos con un modelo de negocio un poco distinto a los otros Coworkings que hay en Guayaquil porque manejamos una base mensual la cual nos permite costear el costo de cada Coworker y cada persona en su equipo tiene un costo adicional y eso es lo cual lo hace un modelo muy rentable y sostenible para nosotros. Tenemos muchas iniciativas de relaciones públicas para poder darles disposición a los emprendedores, tenemos muchos convenios y alancias con otros negocios para que ellos también puedan tener un beneficio, les damos asesoría cada vez que ingresan al Coworking. Yo lo que quiero es crear un ecosistema sostenible de emprendimiento que saque eventos, que tenga convocatorias constantemente, iniciativas de emprendimiento que junta a emprendedores de varias ramas puede generar un mejor trabajo, un mejor resultado también porque se crean, se combinan ideas, entonces la innovación es en el momento en el cual explotan. Guillermo Vizcaíno, un joven que ha aprovechado las oportunidades, se ha dado cuenta de que existen emprendedores, existen freelancers que tienen esta necesidad de tener un espacio de trabajo pero no tienen la capacidad adquisitiva para alquilarse una oficina o tampoco tienen un equipo tan grande de trabajo o tampoco es que han ya concretado muchos ingresos para poder alquilarse una oficina y él les brinda un espacio de trabajo colaborativo muy amplio, muy cómodo, muy bueno donde tú puedes rayar en las paredes, puedes compartir, puedes aprender cosas diferentes, un ambiente muy agradable para cualquier persona que quiere trabajar y este es un claro ejemplo de alguien que ha innovado, de alguien que ha aprovechado las oportunidades, ha buscado un nicho que necesita ser satisfecho con alguna solución y allí donde le ha apuntado. Sí, salir de la caja un poco, pensar diferente, convertir aquello tradicional y normal en algo guau, ese factor guau, esa palabra especial decía Albert Einstein, decía la lógica me va a llevar del punto A al punto B, pero la imaginación, la creatividad me lleva a todas partes. Importante entender este concepto claro y poner nuestro negocio un pilar que sea la innovación, una de nuestras bases que sea esto fundamental y preciso para poder innovar y crear nuevos conceptos. Como yo decía, ya innovar no es una opción, es una obligación de todo empresario que quiere salir adelante, quiere llevar su negocio a la cima. Y algo que tenemos que identificar cuándo es el momento apropiado para innovar es un claro indicio cuando existe una sobresaturación en el mercado, cuando nos damos cuenta que la oferta es mayor que la demanda, entonces es tiempo de ponernos las pilas y decir hay que innovar, hay que hacer algo diferente, hay que darle al público, me está pidiendo algo nuevo. Ahora nos acompañan a ver un caso muy bueno sobre una empresa llamada Black Buster con Netflix. Veamos lo que le ocurrió a esta empresa de películas. Black Buster abrió su primera tienda en 1985. El modelo de negocio era simple, alquiler de videos originales en un local moderno y atractivo. En 1994, con un millonario negocio en crecimiento, la empresa fue adquirida por Viacom, propietaria de Paramount Pictures, DreamWorks y MTV Networks, por 8.400 millones de dólares. Al empezar el siglo XXI, pese a la piratería, Black Buster era todavía una potencia, pero la llegada del internet de banda ancha se transformó rápidamente en una amenaza. En el año 2000, Black Buster recibió la propuesta de compartir sinergias con Netflix, una pequeña compañía que alquilaba películas a través de correo postal. Por una módica suma de 50 millones de dólares, le ofreció a la compañía unir esfuerzos para crecer en el formato streaming, pero a Black Buster no le interesó la propuesta. Su argumento, no tiene sentido pagar una suscripción ilimitada porque el negocio está en las penalidades por la demora en devolución. No obstante, Netflix demostró que no era necesario tener tiendas físicas para alquilar películas, ni que era rentable alquilar las películas por unidades. Black Buster cerró sus últimas tiendas en el 2013. Por eso es importante entender los tiempos de los mercados. En qué momento nos movemos, cuál es la situación actual en la cual estamos desempeñando y tomar las tecnologías que están en el momento. ¿Qué me refiero? Si hoy en día estamos viviendo en Internet las cosas, realidad virtual, realidad aumentada, ¿cuál de esas cosas puedes tomar para apalancarte y hacer crecer tu negocio de una forma diferenciadora y que la competencia quede a un lado? Quiero comentarte algo, Fiorella. En innovación, toda empresa, si sea grande o pequeña, es una startup. ¿Por qué? Porque para innovar no se necesita exactamente tener demasiada estructura. Es al contrario. Esos grandes dinosaurios, esas grandes empresas que tienen muchísimos años, les cuesta un poquito más innovar que las pequeñas. Así que si tú eres un pequeño emprendedor, tienes una ligera ventaja. Así es. Ahora nos vamos a una pausa, pero no se despeguen que ya venimos con más de innovación. Retomamos este último bloque para dar estos pasos a seguir sobre el tema de la innovación que hoy en día todo el mundo busca en Internet. Alguien que es pionero o un evangelizador es Giles Kawasaki, uno de los mayores conocedores del tema y tiene algunas sugerencias. Y él menciona que la innovación directamente proporcional a lo que es el mundo de la startup tiene que ver mucho con el pensar, con el imaginar. Mi pregunta aquí es para todos esos emprendedores. ¿Cuántas preguntas te haces con respecto a tu empresa? ¿Cuántos por qué? ¿Cuántos cómo? ¿Y cuántos para qué? La idea es que tú puedas hacer algo diferente. Si tú te quieres caracterizar por tener desde un mercado rojo lleno de competencia o un mercado azul, un océano azul, tienes que tener ese chip de la innovación. Así es y te traigo un tip sobre innovación y es crea más razones para tu cliente. A veces cometemos el error de empezar a preguntar al cliente por qué razón no está interesado mi producto y perdemos el tiempo en lugar de prospectar a quienes están verdaderamente interesados, a quienes tienen la necesidad latente, investigarlos, conocer qué necesitan y crear más oportunidades de darle un valor agregado a este servicio que le estamos ofreciendo. Como segundo tip tenemos produce un significado. Los grandes empresas, los grandes empresarios pueden tener esta idea loca de sacar un producto nuevo al mercado sin embargo cuando tú tienes ese sentido de pertenencia a Fiorella, cuando tú logras hacer que tu consumidor se enamore del producto, logras tocar la emoción, tocar el corazón, puedes llegar a alcanzar a más personas que compren el producto sin necesidad de tener la publicidad excesiva sino que puedan comunicarlos porque lo desean. ¿Qué tal si ahora vemos una entrevista de Andrés Guzmer, un vivo empresario ecuatoriano que es un ejemplo claro de innovación? Veamos la siguiente entrevista. Mi primer proyecto periodístico fue un emprendimiento que no se ha repetido hasta el día de hoy, increíble, pero cierto, no hemos vuelto a entrevistar con esa exclusividad a ninguno de estas figuras. Ese programa llamado Sueños de Fútbol lo terminó comprando Teleamazonas. Yo creo que la pasión es el punto de partida en cualquier emprendimiento. El Camerino fue el primer programa de opinión en un panel de televisión sin imágenes. Trajimos la primera pista de hielo sintético, hicimos un juego de mesa llamado El Futbolero, un libro con Editorial Alfaguara llamado Abrazo de Gol, una obra de teatro que se estrenó este año llamada La Chica del Campeonato. Entonces, todas estas cosas nosotros las vamos manejando desde Punta Blanca que como yo decía arrancó como una productora. Bueno, hoy estoy con un emprendimiento nuevo de esta empresa que se llama So High Events. Es una empresa de espectáculos y este es tal vez el emprendimiento que más me apasiona hoy, que más tiempo le estamos dedicando pero como te decía yo hace un rato hay un montón de otros proyectos. Estamos permanentemente saliendo a buscar siempre cosas nuevas. Júntense con gente incluso más inteligente que ustedes, gente que tenga sus valores, que pueda retroalimentarlos, que les haga cambiar la manera de pensar. Andrés Kuschmer un empresario deportivo, un joven que nos da un claro ejemplo de que amar lo que hace te lleva a hacer las cosas con pasión. Él nos enseñaba que innovar a veces no es crear algo nuevo sino es hacer algo de manera diferente que nadie se da cuenta. Esos pequeños detalles, Jan. Y es que Steve Jobs, alguien que no puede pasar desapercibido en este programa, era tan radical con este tema de la calidad, este tema de hacer las cosas que aunque nadie se da cuenta marca una diferencia. Él mencionaba, la innovación es lo que separa a los líderes de sus seguidores. Por esto es fundamental conocer exactamente en qué mercado estás y si no quieres que la competencia se te roben los clientes, no quieres bajar tus precios para ser competitivo, pues bueno, ha llegado la hora de innovar. Es por esto que traemos los siguientes consejos. Así es, uno de esos que te queremos compartir es que valides la idea que tienes. Si tienes una idea loca que te surgió en algún momento y piensas que es la idea del millón de dólares y quieres poner la ejecución, es importante que empieces a buscar información porque esto te puede ayudar a que complementes tu idea o así también te puede llevar a que entiendas la realidad y puede ser que la idea no sea apropiada en ese momento. Como consejo número dos podemos hablar de mantener tus ojos y oídos abiertos. Es importante que como emprendedor y futuros empresarios podamos captar esta información que existe en el entorno. Mantente muy a la expectativa de lo que esté pasando, las tendencias, innovaciones, cambios, cosas que surgen en internet y comienza a probarlo en tu modelo de negocio y mézclenlo con lo que decía Fiorella, valida la idea. Así es, otro tip bastante importante es que aprendas a cuestionarlo todo. Cuando tú aprendes a cuestionarlo todo te das cuenta que a veces lo que estás pensando, lo que creíste que ya lo encontraste, no lo es todo, que existen otras opciones mucho mejores. A veces caemos en esta zona de confort de decir, ok, yo pienso que es así y ya todo está hecho, ya no hay más oportunidad en qué innovar, ya no hay qué inventar porque ya está inventado todo. Caemos en esa mediocridad de pensar de esa manera. Desecha ese pensamiento y aprende a cuestionarlo todo porque en la pregunta vas a encontrar la respuesta. Correcto. Otro consejo también que podemos dar es vuélvete un doctor de laboratorio, experimenta, comienza a tener una hipótesis A y una hipótesis B directamente y pruébalas, testéala en tu mercado, saca un producto mínimo viable. Estas pruebas A, B y C va a hacer que vayas innovando poco a poco. Un doctor de laboratorio experimenta, resulta que vas a tener una fórmula única y diferente. Así es y hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecer por acompañarnos durante todo este tiempo. Hemos conversado sobre innovación, sobre las diferentes formas, oportunidades y consejos para poder aplicar este punto que lleva al éxito en las empresas. Así es, no se olviden de seguir nuestras redes sociales como arroba visión emprende y comentarnos todas esas preguntas, dudas y sugerencias en cuanto a temas se refieren. Agradecemos a Dreams Up, una incubadora y aceleradora de negocios para todas esas dudas, esos emprendimientos que necesitan incubarse y crecer. No se olviden también seguir en sus redes sociales que van a aparecer aquí abajo. nos vemos en el siguiente programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!